feliz navidad y próspero año nuevo 2021 desde el canal youtube rico caravan torrico espero si podéis que podáis salir esta navidad y si lo hacéis con vuestra caravana autocaravana campers o lo que podáis tener mucha precaución en la carretera y mucha precaución y tomar las medidas anti-covid tal como nos sugieren no olvidar lo que es importante felices fiestas del libro caravan torrico